Depende la edad del niño o de la niña, la posibilidad de demostrar a través de la palabra o no las situaciones que están atravesando. En el caso particular de esta niña de los últimos sucesos, justamente al ser tan pequeñas, nosotros siempre decimos hay situaciones que los niños transmiten a través del cuerpo. Las evidencias son corporales, es decir, posiblemente los padres puedan ver algo que, por ejemplo, su conducta, que cambia en el último tiempo de forma abrupta, no se dejan cambiar, son manifestaciones corporales porque ellos no pueden mediatizarlo con la palabra en función de justamente la edad. Las escuelas son, la verdad que nuestro mayor apoyo en esto, en las escuelas y en los jardines ven cotidianamente a los niños y a sus familias, también pueden observar situaciones de la persona que se acerca a llevarlos. Son todas situaciones que tienen diariamente que es tan enriquecedor porque, bueno, a ellos pueden observar si hay cambios de conducta en lo que viene trabajando el niño a lo largo de un periodo escolar. Esto se nos dificultó mucho en el tema, en la pandemia, justamente con la no presencialidad. Tuvimos muchos años de silencio, digamos, estas cosas siempre fueron bastante silenciadas, sobre todo porque la mayor parte de los casos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Entonces, bueno, quedan dentro de los secretos familiares, como llamamos nosotros. Y por suerte hemos ido avanzando en esto de empezar a creer en la palabra de los niños, a creer en lo que los chicos pueden, no sé, por ahí a través del dibujo, manifestar.